Hola, estoy con mi amigo Juan Carlos, que me está ayudando a buscar recambios. Nos hemos quedado sin frenos en la Navara y bueno, esto es lo normal, ayudarnos entre nosotros, ¿verdad Juan Carlos? Así es. Y nada, Juan Carlos, ya fuera de la carrera. Lamentablemente estamos fuera del tercer día ya. Para el año que viene. Ojalá que sí. Pues nada, os dejamos, vamos a seguir dando gas, vamos a intentar buscar en otro pueblo las pastillas. Un abrazo a todos.